La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Onexpo por sus siglas, fue formada hace 25 años y desde 23 atrás lleva a cabo convenciones anuales en las que reúne a más de 1.500 concesionarios de estaciones de servicio o gasolineras del país pero también a los proveedores y empresarios vinculados a esa actividad en una exposición de sus productos. La mañana de este jueves, la 23ª convención denominada Onexpo Show 2011, que contó con la presencia del gobernador del estado, Roberto Borja Angulo fue inaugurada de manera formal, en representación del presidente de la república por el secretario de Energía, José Antonio Mead Curibreña que también tomó la protesta a la nueva mesa directiva de ese consejo. Organización encabezada ahora por Manuel Nocet y Tisnado. Y teniendo como testigos de honor al gobernador Roberto Borja Angulo y al marco seso de los compres del director general de Memix me permito tomar la protesta a sus miembros. Miembros del Comité Ejecutivo Nacional 2011-2012 Protesta a cumplir y hacer cumplir los estatutos sociales del Instituto Nacional AC y encauzar sus actos por el camino de diálogo, la concentración, la negociación y los acuerdos buscamos entre las operaciones agremiadas y el bienestar de los consumidores y fundamentalmente de nuestro país El gobernador y anfitrión del encuentro Roberto Borja Angulo calificó por su parte de trascendente la reunión y agradeció a la Onexpo el haberse reunido en un estado que tiene una vocación turística pero que también explora otros medios de producción en los que los expendedores de petróleo también son requeridos. Siendo un estado que depende directamente de sus bellezas naturales, de sus paisajes y del entorno que nos brinda sustento, también nos exige cuidarlo en su delicado equilibrio y sabemos bien que la industria que ustedes representan se distingue por haber dado importantes pasos hacia la plena responsabilidad social y ambiental en sus actividades pero también estamos promoviendo el desarrollo de actividades productivas en torno a este sector como son los agronegocios, el aprovechamiento forestal, la pesca y la acuacultura y manufactura como ejes motores de la economía estatal Además, el segmento de la logística de movimiento de mercancías es un nicho económico que alcanzará un posicionamiento importante en los siguientes años Todas estas actividades productivas, como ustedes lo saben muy bien y como ustedes lo comprueban cotidianamente tienen un aliciado indispensable en el servicio estratégico que ustedes prestan a los quintanarroenses y a todos los mexicanos y por ello estaremos muy atentos a sus trabajos a los trabajos de esta exposición y a la vez que les deseamos el mayor de los éxitos en sus trabajos y en sus estados Les reiteramos de parte del gobierno del estado de Quintana Roo y de todo el pueblo quintanarroense la más cordial bienvenida deseándoles que disfruten mucho su estancia en la hermosa Riviera Maya y que esperamos de corazón que en sus próximas visitas a este paraíso nos permitan recibirles con afecto y con la atención que caracteriza al noble pueblo de Quintana Roo Muchas gracias, enhorabuena Felicidades a los nexitos En la ceremonia de inauguración también se contó con la presencia del director general de Pemex Juan José Suárez Coppel del procurador general del consumidor Bernardo Altamirano Rodríguez del presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo Jorge Dávila Flores así como de varias personalidades más Las actividades de esta 23ª Convención Anual de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo ONEXPO se extenderán hasta el próximo sábado días durante los cuales están previstas lo mismo conferencias que talleres exposiciones de productos y actividades turísticas